Atención, última hora, noticia muy clave que sale a la luz y por eso hacemos el vídeo en Sport Maniáticos, hoy sábado no íbamos a hacer más, pero el equipo Red Bull se lo vamos a agradecer porque gracias a ellos hemos tenido un bombazo que afecta muchísimo a Checo Pérez y a su coche de 2025. Han revelado información muy clave para entender un poco más por dónde van los problemas en Milton Keynes. Amigos y amigas, prepararos porque nos van a revelar cuál es el problema de este RB20, cómo será en 2025 y cuál es el paso clave que van a dar para que el RB21 no, sino el coche de 2026 ya sea más prometedor. Me vienen noticias, estos son noticias amigos y amigas, muy buenas, de cara a 2026 para Red Bull, que van de bacle, que todo apunta, que tienen que remontar mucho y necesitan a Checo Pérez para evolucionar y evolucionar, pero aquí vienen buenas noticias. Red Bull ha detectado el fallo y Red Bull va a poner el trabajo para solucionarlo. Vamos Checo, never give up. Red Bull ha detectado el fallo y evadirlo. Red Bull ha detectado el fallo y evadirlo. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y nos vamos con la actualidad de lo que es Red Bull con esta noticia bomba de última hora que nos obliga a hacer un vídeo. Un vídeo que viene que tienes que saber los anteriores capítulos, como siempre en Red Bull. Si no has visto el vídeo anterior, míratelo porque es muy clave. Ford, Checo no se negocia. Guerra fría entre Red Bull, Christian Horner y Helmut Marco y Ford. Mírate este vídeo. ¿Por qué? Porque la actualidad la resumimos así. Marco anuncia la salida de Checo Pérez de Red Bull. Así abren algunos medios. Obviamente Checo Pérez no va a salir de Red Bull, o eso parece. Pero ¿qué es lo que dijo Helmut Marco? Repasamos antes de poner en contexto cómo Red Bull está dándose cuenta de las cosas. Sunoda es un candidato para conducir con Max en 2025. Las carreras restantes de esta temporada decidirán cómo será nuestra pareja de pilotos para el año próximo. Me imagino muy bien que un piloto junior conducirá junto a Max. Este es el bombazo que muchos están utilizando para directamente decir que Checo lo van a sacar de Red Bull. O otra vez más, decidimos compararse guía a Lauson y Sunoda. Tienen el mismo material, las mismas condiciones y ahora todos tienen seis carreras para demostrar que son los mejores. Comenzamos con la filosofía de dar a los jóvenes pilotos la oportunidad en la Fórmula 1. Y fijaros aquí lo que va a decir. Sebastián Betten, Marc Verstappen, Ricciardo son tres ejemplos. Los demás siguen ahora esta filosofía. Los demás siguen ahora esta filosofía. Y fijaros los ejemplos. Mercedes con Antonelli. Haas con Birman. Williams con Colapinto. Y afortunadamente Audi parece que está pensando seriamente en Mick Schumacher. Esto es un rumor que a mí ya me ha llegado. No lo he sacado porque era un rumor. Que no era de la prensa centroeuropea que dices... Bueno. Y aquí Helmut Marko medio confirma el rumor. Es posible que Mick Schumacher acabe siendo la opción decidida por Sauber. Lo veremos, ¿no? Sin duda significaría que no han llegado a un acuerdo con Williams por Colapinto. Sabremos mucho más. Su Noda venció a los más experimentados. Seguía Helmut Marko, Nick Debris y Daniel Ricciardo. Esto no puede ser una coincidencia. Y fijaros que decía, su Noda es un piloto controvertido. No puedo imaginar que Max lo destruiría mentalmente como a todos los demás. Es un personaje resistente. Es decir, está poniendo a su Noda sin saber qué va a pasar por encima de Checo Pérez comparando con Verstappen. Ese es el requisito previo más importante para sobrevivir contra Verstappen. Bueno, pues ya sabemos que esta presión vino dada por Helmut Marko, que no es una novedad. Que Helmut Marko presiona continuamente a Checo Pérez. Y lo raro es que Christian Horner también lo ha hecho. Un Christian Horner que le pedimos que por favor haga buenas declaraciones para Checo Pérez. Que le dé las opciones para que pueda competir con Verstappen. Que centre en el equipo un poco en él. Para que pueda conseguir un mejor rendimiento y acercarse a Verstappen. Y de golpe saltan también Christian Horner con esa medio amenaza a Checo Pérez. De que si no rinde, pues lo de siempre. Y luego lo de siempre es que Checo Pérez se acaba quedando. Pero cuidado, ¿por qué? Porque todo esto puede pasar por la noticia que ya hemos visto. Y ya nos estamos poniendo mucho en contexto antes de ver cuál es la solución de Red Bull. Y es que Red Bull tiene el problema de Verstappen. Verstappen es muy posible que acabe decidiendo salir de Red Bull. Todo se basa en el rendimiento y las últimas declaraciones del neerlandés van más en ese tono. Obviamente el destino podría ser Mercedes o podría ser Aston Martin como muchos espor maniáticos pensamos. Y es que para Sky Italia le ofreció una entrevista a Verstappen. Y cuando le dijeron si iba a cumplir el contrato hasta 2028 que sabéis que tiene con Red Bull. Dijo puede que sí o puede que no. Así, sin más. ¿Vale? Para que veáis como por un lado están intentando meter presión a Checo Pérez y por otro lado se les está escapando por la grieta a Verstappen. Al final Red Bull me contrata a mí para ser piloto en 2026. Oye, yo encantado, yo conduciría. Dice, es muy fácil cambiar de equipo. Pero no quiero que mi carrera quede marcada de esta manera. No quiero formar parte de cuatro o cinco equipos diferentes. Decía Verstappen. Dice, tampoco es algo que esté pensando ahora mismo porque hay muchas cosas que quiero hacer este año. Y todo lo que venga en el futuro está muy lejos, ¿no? Acompañado de esto, Verstappen dijo que si había otro equipo sería el último equipo. Pero dejó la puerta abierta a salir de Red Bull una vez más. Que no es la primera ni la última. Antes de acabar el programa, iba a decir, el vídeo, analizaremos esta noticia de por qué el Gran Premio de México va a ser tan clave en la evaluación de la Fórmula 1 para 2025. Esto es importante. Pero antes, y también analizaremos la entrevista de Christian Horner en la que habla de Newey, que sé que muchos la queréis ver. Pero antes nos vamos a lo que vale la pena analizar, a lo que vi en el vídeo, porque sin esto no hubiera hecho vídeo. Y esto es información muy reveladora y muy importante, familia. A los frikis como yo, de la Fórmula 1, que queremos saber qué es lo que va a pasar con antelación. Noticias como estas, a mí luego no digáis, Alberto, es que has adivinado esto. No, Alberto has adivinado, no. Alberto has estado atento un sábado a ver esta información, ¿vale? Y por eso la presento, porque Red Bull revela cómo será el RB21, supuestamente, después del 19, el 20, vendrá el 21, digo yo, de Checo Pérez y de Verstappen. Y cuidado, porque se han dado cuenta de cosas y hay novedades. Me voy a las declaraciones sin más dilación, porque son muy clarecedoras. En Autosport, a la revista británica, entrevista de Christian Horner, que nos dice lo que veis en pantalla. Lo siguiente, amigos y amigas, se viene lo fuerte. En este negocio siempre están haciendo malabarismos y tienes que poner un pie delante del otro. No se puede proyectar demasiado lejos en el futuro. El largo plazo en la Fórmula 1 significa uno, dos meses y medio. Y, básicamente, lo que hemos aprendido este año es relevante para el año que viene, ¿vale? Va a ser una evolución del RB21 o del RB20, ¿no? El coche del año que viene será una evolución del RB20. Ya lo confirma Christian Horner. Esto es un bombazo. Es un bombazo, pero no por esto, sino por lo que viene a continuación. Hay muchos componentes del 2023, del año pasado, no de este, del año pasado, que se han trasladado a este año porque la forma en que funciona el límite del presupuesto de la Fórmula 1, a menos que haya una mejora significativa en el rendimiento, no tiene sentido cambiar, ¿no? Decía Christian Horner como diciendo, estamos llegando al techo de rendimiento y ahora ya no tiene sentido, ¿no? Dedicar esfuerzos. Están muchos equipos, ya sabéis, centrando esfuerzos de cara a 2026. Seguía así Christian Horner. Siempre hemos sabido de las limitaciones del túnel, pero creo que como ahora hemos empezado a mejorar la aerodinámica de estos coches y estamos en márgenes muy pequeños, entonces aparecen las limitaciones. Habéis escuchado la primera frase porque es la más importante. Siempre hemos sabido de las limitaciones del túnel de viento. Hubo un tiempo en el que los túneles de viento podrían haberse prohibido. Hubo un debate sobre si eso sería así y si el CFD lo superaría o no. Adrian Newey no insistió en un nuevo túnel de viento hasta que no hubo claridad al respecto. Veáis cómo está tirando pelotas a Adrian Newey, ¿eh? Dice, pero llegó un momento en que Aston Martin quería un nuevo túnel y la FIA cambió de postura. Así que fue cuestión de, mira, tenemos que hacer esto y tenemos que hacerlo porque el reglamento establece que dentro de un límite de costes el túnel que estamos utilizando es extremadamente ineficiente. Es decir, entiendo por las palabras que Aston Martin dialogó con la FIA para poder hacer el gasto del túnel de viento y que ahora Red Bull, pues probablemente gracias a eso puede hacerlo. Estoy intuyendo, porque de esta historia yo no sabía nada. De hecho, no sabía ni que el límite presupuestario afectaba a construir un túnel de viento. Por lo que veo aquí, ya veis, es extremadamente ineficiente. Si utiliza este calificativo entiendo que es como la excusa que utilizó Aston Martin, ¿no? No tengo ni idea. Esto es simplemente pura especulación. Si alguien sabe en los comentarios, como siempre, complementar información. Y si es bueno el comentario, lo dejo fijado para que lo vea todo el mundo. Pero yo lo que veo es eso. Pero la clave no es esa. Viene ya a raíz de esto. Dice, tenemos un túnel de viento de hace 60 años. Es una reliquia de la guerra. Ha sido lo suficientemente bueno como para producir coches fantásticos. Dice, pero tiene sus limitaciones. Por debajo de 5 grados no podemos hacer funcionar. Por encima de 25 se vuelve bastante inestable. ¿Habéis visto qué pedazo de bombazo? El túnel de viento de Red Bull comienza a hacer aulas. Y eso es algo que, sin duda, ya no va a afectar al rendimiento y es importante. Sino que va a afectar a qué. A ver si alguien listo lo sabe interpretar. Es sencillo. Va a afectar a lo que pueda pensar Max Verstappen de cara a quedarse y cumplir el contrato. Christian Horner sabe perfectamente que tiene que convencerlo. Y para convencer a Max Verstappen, lo único que puede hacer es darle las herramientas para ganar. Max Verstappen lo ha dicho en multitud de ocasiones. Y ahora se está estrujando el cerebro Christian Horner para eso. Fijaros que, al igual que esa noticia, tenemos la noticia de Motorsport. Que nos lo dice claramente. Red Bull intenta acelerar la construcción de su nuevo túnel de viento. Se han dado cuenta en Milton Keynes de que tienen instalaciones que, a día de hoy, no son suficientemente buenas. ¿Habéis escuchado las declaraciones de Christian Horner que os he enseñado antes? Pues ahora os voy a enseñar las que ha dicho en este momento. Porque son parecidas, pero también van en el mismo sentido a que tienen que cambiar las cosas. Y, insisto, yo estaba muy pesimista con el proyecto Red Bull for Powertrains hasta el momento en que me encuentro esta información. Esta información quiere venir a decir a que Red Bull no tira la toalla, a que Red Bull va a invertir millones y que esos millones cuando invierten van a dar sus frutos. Igual que Aston Martin, por eso sabemos que, probablemente, si las cosas salen bien, puede estar entre los primeros otra vez, en 2026, 2027, que sin Iwi. Pero también está el factor del túnel de viento, que de ahí salen los coches. Que no lo saca Iwi de la libreta, que lo de la libreta se va a aprobar al túnel de viento. Y si tú tienes un túnel de viento que no es bueno, pues tú imagínate. ¿Qué? Alberto, ¿cómo lo puedo ejemplificar en el mundo exterior? Pues mira, tú imagínate que te vas a preparar una Vuelta a España de estas de ciclismo. Y que tú no tienes herramientas y que en vez de con una bicicleta normal, te lo preparas con un triciclo de un niño de 3 años. Pues sí, a lo mejor llegas preparado. O a lo mejor llegas mucho peor que los demás. Pues esta es la clave de la aerodinámica, que es tan evidentemente importante en esta etapa de la Fórmula 1, en esta época, mejor dicho, y el túnel de viento es como lo más. Igual que el suelo sabemos que es el 70-80% del rendimiento aerodinámico del coche, pues el túnel de viento no sabemos el porcentaje, pero tiene que ser muy elevado para poder sacar un buen coche. Obviamente también tienes que tener a Iwi que te haga el diseño rápido para gastar pocas horas en el túnel de viento. Bueno, bueno, que nos enrollamos. Fijaros, dice, tienes que volver a los datos de la pista y la experiencia previa. El equipo, el equilibrio está desconectado. Delante y detrás. Están perdidos. Lo vemos en los datos. Dice, desde nuestro túnel de viento no es evidente, pero desde los datos en pista es obvio. ¿Qué quiere decir esta frase? Muy fácil. No hay correlación entre el túnel de viento y los datos en pista. Y aquí, una de dos. O han hecho las pruebas a menos 30 grados o a 75, o realmente ese túnel de viento, ya no solo por la temperatura en la que no se puede hacer funcionar, se tiene que cambiar. No está dando datos claros. Dice, así que es algo que tenemos que entender porque cuando hay un problema como ese, significa que no puedes confiar en tus herramientas. Tienes que volver a los datos de la pista y experiencia previa. Habéis escuchado, ¿no? No puedes confiar en tus herramientas. Eso es grave para darle un coche a Checo Pérez y a Verstappen para poder luchar. Actualmente el túnel de viento que utiliza Red Bull es de los que más años tiene a sus espaldas. De todos los equipos, gente. Dice, una distancia que no es insalvable porque está a poco menos de una hora de la sede, pero requiere desplazamiento. Lo que está haciendo ahora, por ejemplo, Aston Martin, que lo explicaron en el vídeo, es que dentro de la misma hemisferio están creando todo. ¿Entendéis? Ahí para dar los datos al túnel de viento, eso coges y bajas cuatro escaleras. Pues Red Bull está viendo todo eso. Y Red Bull está diciendo, aquí estamos fallando. Y si nuestro equipo no va para arriba, ¿vale? Porque no está yendo para arriba y va para abajo. No tenemos las herramientas, aparte del personal, para remontar la situación. Seguía, para que veáis que ha sido bastante bombazo, diciendo, un túnel de viento más moderno ayudaría. Nuestro túnel de viento es un modelo de posguerra, que fue construido por el ejército británico. Fijaros que son palabras diferentes. Para que veáis que hemos recogido las declaraciones unas y las otras, para que veáis que en diferentes sitios está dando la misma versión. La misma preocupación. Red Bull tiene un problemón. Y aquí lo ha dejado ver después de muchísimo tiempo. Porque esto, ¿cuánta gente sabía que era de los más antiguos el túnel? Yo, por ejemplo, no había investigado tanto eso. Y aquí encuentro algo muy lógico para cambiar si quieren mejorar para el futuro. Con la fuga de cerebros que está teniendo. Con Verstappen, que si no se arregla esto, me dio fuera. Y Checo Pérez, que encima quieren tirarlo. Y obviamente sabemos que Checo Pérez para Ford es muy importante. Y Checo Pérez se va a quedar. Aparte que, ¿quién sustituye? Si lo dijo el propio Germán Marco, no hay nadie para sustituirlo. Mírate este vídeo si quieren más de esa información. Ahora, estamos muy atrasados en este frente. Lo dice muy claro Christian Horner. No tiene ninguna duda de que ese es el cambio que necesita el equipo. Tenemos desventajas en la temperatura exterior, las distancias muy largas. ¿Veis? Distancias muy largas. Aston Martin ahora lo tiene al lado. El tiempo de calentamiento, etc. Fijaros que Aston Martin ahora lo tiene en Mercedes. O sea, es que... Me explico. O sea, están viendo el futuro y están diciendo... En ese futuro no entramos entre los primeros. No por la fuga de personal, porque tal... No, 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 no. Es que ya las herramientas no son las mismas. Están evolucionando. Y fijaros, por ejemplo... McLaren ha construido un nuevo túnel de viento. Ahí tenéis la foto. Y es uno de los aspectos que le ha hecho volver a ser competitivo. Amigos, amigas, que tenemos dos Mercedes. Si Mercedes no puede... Algo bien están haciendo en la parte aerodinámica, ¿no? Pues todo esto Red Bull está siendo muy inteligente y está viendo el problema que están teniendo. La esperanza es que, como explica Marco, el nuevo túnel de viento puede estar funcionando en 2026 para ayudar al desarrollo. Es decir, comenzaríamos 2026 con un coche que veremos. Y a partir de ahí esperanzas grandes. Grandes, porque Red Bull sabemos que tiene dinero. Se está construyendo el túnel de viento y también hemos comprado nuestro propio edificio. Porque si consigues que ciertos elementos encajen y que todas las piezas encajen entre sí, puedes ahorrar bastante. Incluso medio año de construcción. Y eso es posible con este edificio. Fermu Marco. ¿Qué está haciendo Aston Martin? La carrera hacia los coches híbridos con la aerodinámica, etc. Aston Martin va muy avanzado. Red Bull ha dado cuenta y está poniendo las medidas. Después de este análisis exhaustivo, que esto es información objetiva y muy importante para entender. Nos vamos a lo que os decía. Dos temas. Uno, Horner hablando de la salida de Newey. Que ya te he enseñado antes el palito que le ha pegado. Y por qué el Gran Premio de México va a ser tan importante para los neumáticos Pirelli. Por una parte, ¿qué dice Christian Horner? Que tiene algo que decir sobre la de la Newey. Dice, recordaremos con gran cariño el tiempo que estuvo con nosotros, pero la vida sigue y tenemos un gran equipo. Tenemos grandes reservas. El Manchester United fue capaz de ganar cuando Eric Cantona se marchó. Todo tiene que mejorar y creo que tenemos esa fuerza y profundidad para tomar el relevo. Fíjate tú que se ha tenido que salir de la Fórmula 1 para encontrar un ejemplo que cuadre. Se ha tenido que ir al fútbol. Dice, bien, tengamos a Cristiano Ronaldo. No soy especialista en analogía futbolística. Pues entonces hazlo con la Fórmula 1. Ah, no, que no hay ningún... Vale, vale. Adrián estuvo muy cerca de marcharse en 2014 y desde ese momento tuvimos que asegurarnos realmente de que si decidía continuar en otro sitio estábamos en posición de tomar su relevo y continuar al mismo ritmo. Esto lo dijeron nada más y nada menos que unos meses antes de que se fuera Adrian Newey ya habían previsto esta marcha. Ahora en estas declaraciones se viene a decir Christian Horner que desde 2014 lo tienen previsto. Pues bueno, pues se ha ido Adrian Newey, os habéis caído, pero la pata abajo. No sé si habéis hecho demasiados años intentando preverlo. Obviamente ha estado involucrado en otros proyectos recientemente con el Aston Martin Valguirie, el RB17. Así que cuando decidió ir a Aston estará muy involucrado allí como accionista y por lo que yo sé toda la estructura esencialmente reportará a él. Aston Martin Valguirie todavía siente que tiene la motivación y todo lo que podemos hacer es desearle la mejor de la suerte. Así que aquí tenemos la información y sin más nos vamos a ir a por qué va a ser tan importante el Gran Premio de México que va a ser muy clave de cara a entender un poco más la Fórmula 1 de 2025. México va a ser clave para la Fórmula 1 de 2025. ¿Qué tanto va a afectar a Checo Pérez que la segunda sesión de Libres se extenderá a 30 minutos más? ¡Bam! ¡Bombazo! Esto no lo sabíamos, amigos y amigas. Noticia bomba. 30 minutos extras en la sesión de Libres para el Gran Premio de México que será después de Austin. El objetivo de esta extensión es probar en el trazado autódromo hermano Rodríguez los neumáticos blandos, completamente nuevos que Pirelli ofrecerá a los equipos para la siguiente temporada de Fórmula 1. Asimismo, los pilotos podrán prepararse para el Gran Premio mexicano como de costumbre más allá de este cambio solicitado por Pirelli. O sea, no es que vayan a tener que estar haciendo esto, ni mucho menos solo. Pero ahí hay algo importante. Esperemos que aquí se avance mucho más con los neumáticos. Y ya sabemos que este Gran Premio se celebra del 25 al 27 de octubre. Estamos a día 12, nos faltan 13 días para comenzarlo. Y ya sabemos también que Pato Howard tendrá la oportunidad de conducir el MCL 38, un monoplaza que promete velocidad y emociones, con lo que consigue iniciar su más grande de los sueños. Así que jornada muy importante que se avecina para todos los hispanohablantes, sobre todo para los mexicanos. Vamos, Checo, Never Give Up. Ahí es tu oportunidad. Vamos a por la séptima victoria. Y también para mi gran patito, Pato Howard, esperemos que logre medio enseñar que puede estar en Fórmula 1. Amigos y amigas, vídeo extenso, pero era necesario. La clave de Christian Horner que nos da. El túnel de viento. El coche de Checo Pérez, el RB21 de 2025, tiene problemas. El túnel de viento parece la razón de ellos. Y más Verstappen y Checo Pérez, los dos, cada uno en su posición, están haciendo temblar a Red Bull. Checo Pérez porque en teoría quieren sacarlo fuera, que no lo creo que lo vayan a sacar. Y más Verstappen porque él sí que si siguen así las cosas se puede ir. Verstappen puede convencerlo. ¿Cómo? La clave está en el túnel de viento. Si logran darle un buen túnel de viento y promesas para 2026, Verstappen no va a abandonar el barco. En el momento en que Verstappen vea claro que no hay rendimiento, Verstappen ya lo ha dicho, Verstappen se va. ¿Qué pensáis amigos y amigas? ¿Cómo viene el futuro de Red Bull?